Solo un despertar En el paraíso Solo una sorpresa Tendrán sus hijos allá En un despertar Y amaneceré sonriendo En el paraíso No estaré llegando Para no volver Que alegría Será para mí Estar allá Cuantos santos Podré mirar Ya hechos en de luz En el paraíso No estaré llegando ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? En el paraíso Yo podré olvidar Mis tristezas De aquí Cuando llegué Me uniré ¿Cuántos santos ¿Dónde está Samuel? ¿Dónde está Jesús? Música Han pasado muchos años, desde que sirvo a Jesús. Han pasado muchos años, de grande tribulación. Muchos me han escarnecido, y hubo quien ya se mojó. De mi vida que he entregado, de mi vida que he entregado. Sin reservas no a mi Dios. ¿Qué me importan las burlas mil? ¿Qué me importa el dolor? Si a Jesús, el Dios amado, le hubieron en el rostro y con amor los derrotó. Que me llamen aleluya, es dar gloria a mi Señor. Hoy te paso en esta vida, y yo sé que allá me espera, un divino alador. Música ¿Qué me importan las burlas mil? ¿Qué me importa el dolor? Si a Jesús, el Dios amado, le hubieron en el rostro y con amor los perdonó. Que me llamen aleluya, es dar gloria a mi Señor. Hoy te paso en esta vida, y yo sé que allá me espera, un divino alador. Que me importan las burlas mil? 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 Tú eres el sol que alumbra mi vida, tú eres mi guía al anochecer Por eso te amo y te adoro Señor, por eso te busco con gran emoción Y siento alegría más consolación porque en ti Vivo y feliz Música Siento tu presencia aquí a mi lado, deseo mirarte y un nuevo mi Dios Doblo mis rodillas y te adoro Señor, brilla una esperanza de vida eternal Y siento alegría más consolación porque a ti Un día volaré Música Cristo Solamente Cristo Entras a mi vida Como Rey y Señor Lágrimas Lágrimas Brotan de mis ojos Como olvidarse El sacrificio de amor Cristo Cristo Tu nombre siempre alabaré Tu nombre siempre lo haré Por tu grande amor Cristo 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 Santo es tu nombre Mi Rey y Señor Señor Mi Rey y Señor Cristo Mi Rey y Señor Te amo Mi Rey y Señor Te amo Mi Rey y Señor Te amo Música Mas sin ti la vida no tiene valor Cristo, sufriste la cruz por mi Moriste la cruz por mi Por tu inmenso amor Cristo, tu nombre siempre alabaré Tu nombre siempre lo haré Por tu grande amor Cristo, Cristo, santo es tu nombre Mi Rey y Señor Música 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 Música